Este programa es presentado por Jingo. Darle vida a los años. Servicio para las personas mayores y su entorno. Servicio para las personas mayores y su entorno. Servicio para las personas mayores y su entorno mayores y su entorno mayores y su entorno mayores y su entorno mayores. La gente con el objetivo de avivar un fuego en forma rápida los utiliza y en estas situaciones es muy frecuente que tome fuego su ropa generando unas quemaduras extensas y profundas que le ponen un riesgo vital como habíamos mencionado anteriormente. También es importante, por ejemplo, las quemaduras por líquidos y en estos grupos de población los que están más proclives a tener este tipo de quemaduras son los niños y los adultos mayores. En los niños fundamentalmente, en lo que tiene que ver con accidentes vinculados a la cocina, cuando se hierve agua o aceite u otros diferentes líquidos, los niños ingresan a la cocina. Muchas veces se vuelca el contenido de ollas o recipientes conteniendo líquidos calientes y eso le genera quemaduras muy importantes, por lo cual es importante que la población tome conocimiento de este riesgo potencial y tomar medidas para evitar este tipo de traumatismos. Son muy frecuentes las quemaduras en los residenciales o en otros, o en el hogar también, en aquellos pacientes ancianos con problemas cognitivos o motores que determinan que muchas veces en la ducha tengan caídas y la exposición a agua a altas temperaturas y no poder reincorporarse muchas veces o tal vez a veces donde el intercambiador de agua es un monocomando y muchas veces tienen quemaduras graves a nivel del periné. Eso hace que, por ejemplo, una medida que sea importante es mantener los termostatos o los calefones con un nivel de temperatura menor de 50 grados. Eso va a evitar, a disminuir la temperatura del líquido y de esa forma generar que la quemadura no sea tan profunda. Otro punto importante, más allá de la prevención, es lo que tiene que ver con los primeros auxilios y en eso la población, tanto la población general, o sea los legos, aquellos que no son especialistas ni tienen funciones dentro del proceso asistencial, que no son prestadores de salud, deben conocer algunas de las medidas que deben hacer rápidamente cuando una persona sufre una quemadura. Lo primero, evitar o separar a la persona de la fuente de calor, tanto sea el fuego, el ambiente, cuando se produce en un ambiente cerrado como en un incendio. Tratar de, en el momento luego que uno separa a la persona de la gente que genera calor, tratar de disminuir la temperatura. Eso se hace retirando, por ejemplo, ropas quemadas, así como administrando agua, temperatura, ambiente, en forma abundante, durante al menos 15 a 20 minutos. Eso lo que va a hacer es disminuir la temperatura del área de la quemadura y disminuyendo la progresión de la quemadura y la extensión de la misma. Luego, tratar de evitar la utilización de ungüentos u otros remedios naturales o caseros que muchas veces la gente utiliza, como muchas veces pasta de dientes, en fin, eso no se debe hacer. Tampoco resecar filictenas y llamar lo más rápidamente posible a un prestador de salud, de emergencia móvil, o llevar rápidamente a una puerta de emergencia para que ahí se administren los primeros auxilios y determinar si el paciente realmente requiere del ingreso a un centro de quemados. Un tema importante para hablar es saber por qué apoyar en todos los ámbitos a la mamá en el periodo de amamantamiento. Y sobre este tema nos informamos con la licenciada Andrea Silveira. Siempre se habla del sector salud, pero no es solo el sector salud el que tiene que estar involucrado en esto. Tiene que estar involucrado en el sistema de redes que tiene esta mamá y este papá, familiares, abuelos, etc. La sociedad en sí, que muchas veces no es bien visto ver a una mamá amamantando, entonces se pide esto, que tomen conciencia de la importancia del apoyo de esa mamá, pero también a nivel empresarial, ¿no? De que tomen conciencia también que hay una mamá que va a volver a su trabajo y que es importante que ellos también estén presentes apoyando a esta mamá para que puedan dar continuidad a la lactancia materna. Bueno, el periodo de lactancia en sí en todas las mujeres es lo vincular, más que nada, ¿no? Lo principal, si yo tengo que decirte algo, es lo vincular. Es un nexo que se forma entre madre e hijo, es un momento que se experimenta entre madre e hijo que genera un vínculo muy fuerte. Pero también tiene otros mecanismos protectores, no solo para el bebé, sino para la mamá. Uno de los fundamentales y es uno de los más hablados es todo lo que es el aporte de inmunoglobulinas, las defensas, la IGA, que ya sabemos que tiene mucho que ver con lo respiratorio, con lo gastrointestinal, se asocian a las alergias, todo esto. Y aparte, en realidad, la leche materna es un organismo vivo. La única que se adapta a medida que nuestro bebé crece y cambia sus requerimientos, ayudando a este niño a crecer y a fortaleciéndolo. Eso por un lado, pero también tenemos a la mamá. La mamá, ni bien nace nuestro bebé, prenderlo rápidamente al pecho asegura que nuestro útero se contraiga rápidamente y evitamos sangrados, que puede ser una complicación posparto en el puerperio inmediato. También, evidentemente, por muchas investigaciones científicas sabemos que previene el cáncer de mama, previene el cáncer de ovarios. Y bueno, lo que genera esto, vuelvo a lo vincular, es un periodo que en sí, inclusive, no lo vivimos igual con todos nuestros hijos, lo volvimos muy diferente, pero lo recordamos para toda la vida. Hoy vamos a contestar algunas preguntas puntuales que hemos recibido en el programa, sobre todo desde la comunidad celíaca. El tema de la avena en los celíacos. Como ustedes saben, la enfermedad celíaca es una intolerancia permanente al gluten y el gluten está presente en determinados elementos, el trigo, la avena, el centeno, la cebada. Con la avena hay una particularidad, aparentemente la avena en sí misma no es el problema, sino es que la avena está contaminada por el gluten. Entonces estamos trabajando en conjunto con diferentes actores de nuestro medio, sobre todo con la Asociación Celíaca del Uruguay, buscando las avenas libres de gluten, avenas certificadas, y esas avenas libres de gluten certificadas, entonces pueden ser consumidas luego de una evaluación pormenorizada por parte de un gastroenterólogo, pero luego de eso pueden ser consumidas cuando realmente están certificadas como libres de gluten. Este hincapié que estamos haciendo en la avena es muy importante. Como no tenemos trigo para cocinar, para realizar determinadas comidas, el poder de utilizar la avena abre un espectro, no solamente a lo que es la cocina, sino que complementa la alimentación de los pacientes celíacos y ayuda a la familia también a integrar diversos alimentos. Desde Médicos Unidos los invitamos a todos los colegas de CASMU a participar del acto de elecciones el próximo jueves 29 de septiembre de 7 a 21 horas. Allí estaremos apoyando al doctor Raúl Rodríguez a la presidencia, junto con todo el staff de Médicos Unidos en Asilo 3336 y de esta manera continuar la senda de crecimiento de la institución. En Círculo Láser creemos que la tecnología se debe al bienestar de las personas. Por eso hace más de 29 años que brindamos la mejor atención basada en los pilares de la excelencia y la calidad. El Hip Trainer es el dispositivo ideal para tener tus glúteos tonificados, elevados, duros y perfectos en tan solo 12 minutos de uso diario. Es muy fácil de colocar y lo puedes usar en cualquier momento del día. Solícitalo al 092-133-700 y no pierdas la oportunidad de llegar al verano con los glúteos que siempre quisiste tener. Emergencia 1 está llevando adelante cursos de estabilización y traslado neonatal y pediátrico destinados a todo el personal de salud. Es importante tener un área en la cual el personal pueda practicar las habilidades clínicas, así como también realizar simulacros en la atención de los pacientes críticos. Posteriormente tener un sector donde se pueda deliberar sobre las acciones tomadas entre docentes y participantes y poder aprender de los errores cometidos. Es por eso que los invitamos a participar de estos cursos que realizamos en Emergencia 1. Y hoy nuestra asesora, la doctora Gabriela Novello, nos habla sobre los pezones ombilicados. Los pezones ombilicados o pezones invertidos son un motivo frecuente de consulta que es una condición clínica que afecta mucho a las mujeres bajando la autoestima e incluso puede afectar la lactancia. Es importante saber que este diagnóstico clínico de esta patología se puede realizar un tratamiento que mejora la morfología de la mama. ¿Cuál es la causa de los pezones ombilicados? Bueno, la causa puede ser adquirida o congénita. En los casos adquiridos pueden ser por mastitis o procesos inflamatorios infecciosos de la mama, así como también patologías neoplásicas a nivel de la mama que generen un pezón ombilicado. Acá lo importante es obviamente ser diagnóstico de la patología de base y tratarla y luego tratar la secuela que sería el pezón ombilicado. Y otra de las causas también es secuelas de quemaduras o traumáticas. Una vez diagnosticado esta condición clínica, se puede realizar diferentes tipos de tratamientos. En la mayoría de los tratamientos son tratamientos quirúrgicos dependiendo del grado de pezón ombilicado que presente el paciente. Hay diferentes grados, son tres grados. El primer grado es cuando el pezón se logra evertir manualmente y permanece en esa posición por largo periodo. El grado 2 es cuando el pezón se vierte con facilidad, pero una vez evertido se vuelve a umbilicar. Y el grado 3, que es el grado más severo, es cuando hay una imposibilidad para evertir el pezón quedando retraído, umbilicado siempre. En estos casos, en la mayoría de los casos del segundo grado y tercer grado, el tratamiento es quirúrgico. El tratamiento quirúrgico es un tratamiento ambulatorio. Esto es importante que sepa la paciente que es ambulatorio, que se realiza con anestesia local, que es un procedimiento sencillo y que tiene una rápida recuperación del posoperatorio. Se pueden realizar diferentes técnicas, de técnicas que se realiza un colgajo, incluso una técnica que se realiza aplicaturas a nivel intraareolar. Bueno, a modo de conclusión, destacamos que el pezón umbilicado es una condición clínica que afecta a la mujer, que el diagnóstico es importante realizarlo y saber la causa del mismo y que el tratamiento logra una mejoría morfológica y estética de la mama. Presento Casmu. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. Casmu. Estamos para cuidarte. Y en este espacio de salud capilar, Jimena Arias derriba mitos sobre el uso de shampoo con sulfatos. Los sulfatos son uno de los ingredientes más utilizados en la cosmética y es el que más podemos encontrar en los shampoos. Hoy vamos a derribar el mito que promueven en el medio y que no está demostrado por estudios que causen algún tipo de contraindicación en nuestro cabello. Los sulfatos son tencioactivos que nos ayudan a eliminar la tensión entre dos fases. Por ejemplo, agua y aceite. Los sulfatos son parte del shampoo y nos ayudan a realizar una correcta higiene de nuestro cabello. Este tipo de concentración de ingredientes dentro del shampoo no genera ningún tipo de contraindicación a la hora de realizar nuestro lavado. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a barrer nuestra coloración, nuestro brushing progresivo o nuestro botox, ya que el ingrediente tiene un componente mínimo y son varios sulfatos que lo componen para así mejorar nuestro producto. Tenemos sulfatos con carga aniónica, cationica y no iónica que complementados entre sí van a mejorar nuestro producto para tener un mejor resultado final. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier tipo de shampoo con sulfato no va a empeorar nuestro cabello. Lo que sí puede ser es la falta de nuestra higiene capilar. Entonces, dejemos de lado la moda de no utilizar shampoo con sulfato y sí mantengamos una correcta higiene con el producto adecuado, como ya les he dicho, para mantener una buena higiene, un buen brillo y suavidad en su cabello. Y por eso reitero, es muy importante mantener la higiene de su cabello. Y como siempre, estoy a las órdenes para evacuar sus dudas y realizar sus diagnósticos. Hoy nos vamos a referir no solo a la parte estética y funcional, sino también al impacto psicológico que genera en el paciente cada vez que viene a realizarse un diseño de sonrisa. Recordamos que diseñar una sonrisa va mucho más allá de lo visual. No se trata de poner carillas en boca o implantes en boca, sino de devolverle al paciente la seguridad, la confianza y sobre todo la autoestima. Cuando nosotros realizamos un diseño, tanto sea de un maxilar completo o de sectores, realmente el paciente lo vive con mucha alegría. Solamente las personas que tienen la falencia de tener o los dientes en mal posición o una estética totalmente inadecuada, saben y sufren lo que es el día a día. Lucir una linda sonrisa muchas veces puede hasta ser condicionante para la elección de una persona ante un empleo. Y psicológicamente para el paciente le levanta su autoestima, le da más confianza, más seguridad. Muchas veces los pacientes toman posturas viciosas para intentar ocultar esa falencia. No hablan de frente, ocultan su sonrisa. Y realmente hoy por hoy con la odontología estética es muy fácil a veces, tal vez con dos o tres carillas, únicamente transformarle la sonrisa a un paciente. Entonces lo que les queremos transmitir es que realmente lo que vive el paciente con cada diseño que aumenta su autoestima y su confianza es posible, se puede, es accesible y lo hacemos a través de un diseño. Que se animen a consultar porque realmente el bienestar, el confort y un gran aumento en la calidad de vida se puede y es posible. Como siempre estamos a las órdenes y nos vemos en un próximo encuentro. Desde las instalaciones de Emergencia 1 el doctor Asadur Raúl Chekmeyan nos dice qué se entiende cuando hablamos de accidentes de trabajo, quiénes son los que se encargan de evaluar estas situaciones y cuáles son las soluciones que se le brindan a los trabajadores en esta situación. Entendemos por accidentes de trabajo los sucesos que ocurren en forma brusca que generan, que se interrumpa la jornada laboral y que generan un daño para el trabajador. Según la ley 16.074 los accidentes de trabajo se definen por la negativa. Por lo tanto, no es accidente de trabajo el accidente que sufre el trabajador en el trayecto al trabajo salvo que sea trasladado por el patrono que el acceso al establecimiento cumpla con algún riesgo para su salud especial o que fuera enviado por el patrono a hacer alguna tarea específica. Algunos ejemplos de accidentes de trabajo son los traumatismos, los cortes, las caídas, los objetos que se impactan en la vista, entre otros. Los servicios de salud del trabajo son los encargados de analizar las causas de los accidentes hacer un análisis detallado de por qué sucedió el accidente tomar medidas preventivas para evitar futuros accidentes. Los médicos laborales son los encargados dentro del equipo de salud del trabajo de valorar al trabajador cuando es enviado al Banco de Seguridad del Estado para recibir tratamiento luego de su alta ver si presenta las condiciones adecuadas para desempeñarse en el mismo puesto de trabajo o establecer medidas correctivas para ver qué trabajo puede realizar. En Emergencia 1 estamos para ayudarlos. Pueden contar con nosotros para brindarles asesoramiento tanto a los empresarios como a los trabajadores. Muchas gracias. Si quieres complementar tu actividad física para llegar en forma al verano incluyendo la gimnasia pasiva te ofrecemos el Smart Fitness con parches de electroestimulación que tonifican y eliminan las adiposidades usándolo tan solo durante 12 minutos diarios. siempre que los coloques en las zonas adecuadas como por ejemplo las piernas, el abdomen, la cintura o los brazos. Solicita este producto en nuestra web de www.galliot.uy o llama al 092-133-700. En Emergencia 1 contamos con los servicios de salud de trabajo que brindan asesoramiento a las empresas con más de 50 empleados no solo para cumplir con la normativa sino también para mejorar el entorno laboral. Estamos dispuestos a realizar consultas personalizadas para brindar el asesoramiento sobre estos temas. Muchas gracias. Y hoy la doctora Iván Impalomeni responde a interrogantes que nos han hecho llegar en lo que se refiere a los hallazgos no deseados a los estudios ecográficos que muchas veces llevan a los padres a tomar decisiones importantes. Hoy vamos a abordar un tema difícil que es cuando encontramos hallazgos ecográficos o un bebé que tiene un alto riesgo para una trisomía, por ejemplo. Es importante poder comunicarle a los padres de manera clara y tranquila los riesgos, los posibles caminos a transcurrir y las posibles opciones que tienen y qué es lo que significan los hallazgos encontrados en la ecografía o en los análisis adjuntos que realizamos previamente. Esto requiere de tiempo y muchas veces lo importante es tener un equipo interdisciplinario y transdisciplinario que esté en contacto todo el tiempo para poder brindar información clara, concisa y en los tiempos adecuados. Nosotros contamos con un equipo que está formado por genetista farmacóloga clínica un internista y una de nuestras ginecólogas que tiene una formación particular en acompañar a las pacientes durante estos hallazgos y ante la pérdida de un embarazo ya sea tardío o una pérdida temprana o recurrente desde el punto de vista psicoafectivo. Es importante que los pacientes tengan la información y puedan realizar un proceso de adquisición de la información de poder devolver preguntas hacia nosotros y también de poder tomar las decisiones en tiempo y forma. Es importante que sepas que ante hallazgos patológicos en los exámenes de tu bebé contamos con herramientas tanto a nivel nacional como internacional y es importante encontrar a los profesionales adecuados para poder ayudarte en el tiempo y en la forma adecuada. Para ello es importante que puedas consultar con tu médico tratante y en caso de ser necesario acudir a un equipo interdisciplinario y transdisciplinario que pueda ayudarte a tomar decisiones correctas y a tiempo para obtener el mejor resultado perinatal en cada caso. No duden en consultarme estoy aquí para ayudarlos. Nuestro asesor el doctor Leonardo Sande se refiere hoy a los pensamientos mágicos en las personas con aumento de peso y nos dice por qué es importante que estas personas mantengan este pensamiento. El pensamiento mágico es una característica que se observa en algunas personas que tienen sobrepeso u obesidad. En sí el pensamiento mágico es la relación de dos fenómenos que no tienen una explicación lógica que es una creación del pensamiento. Es característico de los niños tienen miedo de entrar al cuarto sin luz porque temen a que suceda algo o cuando los padres se alejan en la plaza tienen miedo de que los padres no vuelvan a aparecer. En dónde se observa el pensamiento mágico en las personas que luchan con el sobrepeso y la obesidad. En primera instancia en darle explicación a su peso hay relatos clásicos como doctor yo no sé por qué peso esto si yo casi no como nada si yo me cuido en lo que me alimento también se observa en la búsqueda de tratamientos mágicos en vez de atravesarse por la verdad que la única forma de lograr un cuerpo saludable es alimentándose correctamente y realizando ejercicio físico buscan tratamientos mágicos que les solucionen este problema. Se observa sobre todo en la adherencia al tratamiento yo doctor no pude adherir esta semana porque tuve mucho trabajo porque tuve discusiones con mi familia o porque laboralmente estuve estresado y también se observa en el abandono en el tratamiento varios motivos y varias excusas por cual dejo un tratamiento yo no puedo seguir con esta estrategia de cambio de vida porque tengo muchos problemas laborales o familiares la realidad que ni el trabajo o la familia ni cualquier otra circunstancia tiene que ver directamente con el acto de comer y uno puede elegir qué comer más allá de cualquier circunstancia pero por qué los pacientes con esta problemática necesitan del pensamiento mágico básicamente porque las personas con obesidad o sobrepeso los atraviesan dos verdades que son dolorosas para ellas una que tienen la capacidad de aumentar de peso que si comen todo lo que ellos suponen que quisieran comer o comen cualquier alimento van a aumentar de peso quizás por encima de lo que le hace otra persona que tiene un peso saludable y segundo que cuidarse cambiar los hábitos y restringir la alimentación para lograr descender de peso en ello implica un sacrificio mucho mayor que para otra persona que no tiene problema con la obesidad pero es importante mostrarles a los pacientes este punto y trabajar en el pensamiento mágico básicamente porque cuando uno comienza la consulta los primeros minutos los pacientes relatan todos los motivos que ellos creen que hicieron que no pudieran adherir al plan o que no pudieran realizar ejercicio físico pero pocos contactan con el sentimiento primario y dicen doctor yo comí en exceso esta semana porque estuve angustiado comí en exceso porque estoy estresado comí en exceso porque estuve muy feliz contactar con el sentimiento primario que hace que la persona coma en exceso o no pueda regular su alimentación es fundamental porque le da un conocimiento pleno de su relación y de los sentimientos con la comida y esto también nos permite formar estrategias para cuando esas emociones vuelvan a ocurrir puedan manejar la alimentación desde otro lugar y no comer desde ese lugar de la emoción para tapar sentimientos que a veces las personas valoran como negativo como uruguaya y muy orgullosa de la calidad humana de los profesionales de la salud que tiene nuestro país es que recibimos nuevamente al doctor Sebastián Chancet integrante del equipo Casmu quienes hicieron cargo de la atención de los tripulantes y pasajeros del Grand Mortimer durante la pandemia es por eso que el doctor está aquí para obsequiarnos este libro que refleja la odisea que han realizado durante ese periodo y también para contarnos una muy buena noticia es un placer estar hoy aquí en Hablemos de Salud con todos ustedes para poder contarles la llegada del crucero Greg Mortimer crucero que en la pandemia por COVID-19 la institución Casmu supo representar al país es un orgullo a nivel personal haber coordinado para la institución Casmu y para todo el Uruguay la asistencia de los tripulantes y pasajeros del crucero que no olvidemos había sido denegada en varios países que se hacía sumamente vital asistirlos juntos lo logramos asistimos a los pasajeros y tripulantes ellos continuaron con nosotros felizmente le podemos contar que el 18 y 19 de octubre el crucero estará en aguas uruguayas con el fin de agradecernos aquel momento de asistencia que brindamos junto a Casmu y que nos enurgollecemos todos como uruguayos y el país fue visto a nivel mundial como un ejemplo de asistencia y humanismo ellos por su iniciativa concurren 30 pasajeros y tripulantes agradecernos de forma presencial a nuestro país es por ello que la periodista Mariana Zavala redactó en aquel momento este hermoso libro que nos queda de testimonio sobre la asistencia y que les recomiendo a todos ustedes leerlo de todas maneras aquí en Hablemos de Salud vamos a dejar ejemplares para que ustedes se comuniquen con la producción y puedan acceder a los mismos de todas maneras quienes quieran adquirir el libro se encuentran en todas las librerías de nuestro país y todo lo recaudado se destina en la fundación Procasmo la cual brinda ayuda a las personas que así lo requieran y ya en el final de nuestro programa quiero agradecer como siempre a mi estilista Julio César Galloso por mantener mi cabello siempre sano saludable e impecable y recordarles a ustedes que están abiertas las inscripciones para el segundo periodo de barbería y estética integral a ustedes agradecerles su preferencia y compañía y contarles que como cada semana los esperamos aquí a través de la pantalla de su canal de su canal